Todavía a día de hoy se sigue comentando con fuerza la tragedia que tuvo lugar en un restaurante de Madrid el viernes pasado. Nadie se podía imaginar que un viernes como cualquiera iba a tener un desenlace fatal. Alrededor de las 11, Burro Burro Cangalia Bar and Resto, un restaurante italiano situado en la calle Manuel Becerra de la capital, fue incendiado dejando a dos víctimas mortales y diez heridos de gravedad. Desafortunadamente, entre los fallecidos se encontraba una clienta del establecimiento de alrededor 40 años y un joven camarero. De hecho, este último en concreto ha llamado en especial la atención porque se trataba de Jay Robles, un músico y compositor que estuvo a punto de participar en Operación Triunfo. Su nombre era Julián Robles Aparicio, más conocido como Jay Robles, y era toda una promesa musical. El joven de 25 años y natural de Benidorm, Alicante, se mudó a la capital madrileña en 2019, con el fin de probar suerte en la industria de la música. Sin embargo, mientras intentaba labrarse su propio camino dentro de este mundillo, tuvo que realizar numerosos trabajos dentro del sector de hostelería, de ahí que estuviera trabajando en el restaurante de Madrid, donde entró a trabajar apenas unas semanas antes del incendio. Lo cierto es que estuvo a punto de cumplir su mayor sueño cuando se le presentó la gran oportunidad de participar en uno de los realities más famosos de nuestro país, Operación Triunfo. Y así lo hizo. El joven decidió probar suerte en esta aventura y por ello se presentó al concurso, concretamente en su edición de 2020. Robles consiguió conquistar al curado y pasó de casting en casting hasta llegar al último de todos. Lo tenía todo para convertirse en uno de los participantes oficiales del formato. Tenía buena voz, estilo, ritmo y sobre todo mucho carisma para entrar en Operación Triunfo. No obstante, aunque parecía cumplir con todos los requisitos, al final el miembro del jurado prefirió que otros aspirantes pasaran por delante del alicantino. Esto ocasionó que se quedara a las puertas de Operación Triunfo. Pese a esta decepción, el joven no se dio por vencido y siguió dedicándose a su gran pasión, llegando a lanzar sus propios sencillos, como cualquiera, que ya cuenta con más de 200.000 visualizaciones en YouTube. Sin embargo, antes de intentar concursar en Operación Triunfo, lo cierto es que el joven también participó en varias competiciones nacionales de hip-hop. El alicantino estaba hecho toda una estrella, ya que no solo se le daba bien el cante, sino también el baile. Incluso llegó a ser finalista de Vodafone You Music Talent, un concurso de talentos que busca impulsar las carreras de jóvenes artistas de nuestro país. Teniendo en consideración toda esta trayectoria de Jay Robles, no cabe la menor duda de que era una gran promesa que tenía muchos sueños por cumplir. Desde España Diario TV lamentamos profundamente su triste pérdida.